Un año difícil, un año con situaciones encontradas, un año donde por el lado positivo la institución creció mucho, incorporamos nuevas unidades, incorporamos nuevo personal y en contraposición, bueno, tuvimos que lamentar el fallecimiento de Víctor, tuvimos que lamentar el accidente de Juancito y de Natalia, que afortunadamente salió todo bien, con lo cual fue un año distinto, un año bastante difícil, pero bueno, pudimos salir adelante, esperamos que termine pronto y que arranquemos el 2016 con todas las pilas. Se destaca siempre la calidad humana que tiene este cuartel y creo que eso también es para destacar y para valorar. Creo que eso es lo que nos ayudó a sobrellevar todos esos momentos difíciles, porque si no hubiese sido por la calidad humana de todo el personal que tenemos y con el apoyo que me dieron a mí puntualmente como jefe de cuerpo y a raíz de lo que vivía, a raíz de estos hechos, creo que hubiese sido muy difícil salir adelante. Pero sí, sí, la calidad humana es inigual. Bueno, y con respecto también, ¿siguen avanzando las obras aquí en el cuartel? Seguimos avanzando con las obras, por eso te digo que hubo muchas cosas muy positivas, tenemos una sorpresa que todavía no la podemos adelantar, pero en los primeros meses del 2016 la vamos a tener, que para nosotros también es un logro muy importante, así que bueno, ya cuando lo tengamos ya acá en el cuartel seguramente lo vamos a convocar para comentárselo a todos los vecinos de Moreno, porque bueno, es gracias a la colaboración de ellos que pudimos lograrlo, así que sin lugar a dudas los vamos a convocar para que todos se enteren de esa novedad. Por último, esta noche es un cierre del año y también un reconocimiento a compañeros. Es un cierre del año, es un cierre del año distinto, normalmente para el cierre del año simplemente hacemos un brindis y todo lo que son actividades de reconocimiento lo hacemos para el Día del Bombero, pero bueno, justamente este Día del Bombero fue distinto, hacía muy poquito tiempo que había ocurrido lo de Juan, bueno, lo de Juan y lo de Natalia, pero Juan era el que todavía estaba internado, no estaba pasando un buen momento, entonces consideramos que no era una fecha para estar festejando. Así que bueno, todos los reconocimientos de las actuaciones de servicio y antigüedades del año 2014 que normalmente las entregamos en el mes de junio, la vamos a hacer en el día de hoy.